Tutoria. Sí. Sí, Toni. A ver, Alba, Toni, Pepe, Luperri... No, porque está afuera. Y esta no. Stark, Mapex, Pepe, Lu... Están viniendo. Stark no sé dónde está. Ah, Stark está... Sí, porque Stark no habrá acabado. Vale. Así que, nosotros. Grande, Gabriamadio 46. Gabriamadio 46, thank you. Gabri... Cosas vuestras. Por favor, la cámara del box 2. Está apuntada esa ya. La chunga. Cámara, los micros... Cosas que habéis dicho ya nosotros. Yo tengo una duda. Para subir vídeos al final a nuestros canales de YouTube se podía? Porque lo hablamos con la charla de Elena. Nos dijo que lo propondría. Porque así... Porque cuando nos piden grabar vídeos o hacer cosas. Claro, si lo pudiéramos solo subir. Simplemente subirlo a YouTube. O transmitirlo a vosotros. O a... A lo mejor en el caso si tenemos a alguien de fuera que lo pueda subir. Simplemente entregar el vídeo y que se suba. ¿Sabes? Porque si no, claro, no tiene... O sea, yo por ejemplo dicen graba un vídeo y tal, pero... Pues no me motiva si no lo voy a subir. Claro. Como... Vale. Apuntado para ver si... O sea, no hace falta que nosotros tengamos acceso a ese canal de YouTube si no queréis que veamos cosas. Pero si podemos entregar el vídeo al programa o a alguien. No, solo te metes. Subir vídeo. Pum. Ponle las cuatro cosas. Ya, pero eso es como todo. Que das un acceso y luego la gente quiere más acceso. Claro. Por ejemplo en Twitch y acaba chateando por las noches con alguien. Ah, sí. Ya. Entonces esto podría pasar en YouTube también. Entonces daros acceso suele ser acabar quitándolo. Pero bueno. Yo sí en Twitch, por ejemplo. Bueno, que nos den 10 minutos para subirlo o 15 minutos. Sí, veo como lo podemos hacer, a ver si... O sea, yo en Twitch si mandaba acceso a mi panel de control ha sido para poder controlar el chat y ya está, pero no... ¿Para qué te sirve? Es básicamente para poder ver a tiempo real todas las analíticas que te ha tenido tu canal. En plan, todas las estadísticas, todo. Y eso va muy bien para... Yo qué sé, es que para mil historias, ¿sabes? O puedes controlar todo el chat como lo quieres. Pues mil cosas. O sea, mil, mil cosas. No sé. Es un panel de control. Sí, de todo. Claro. Como me dice la palabra. ¿Qué más cosas tenéis así? Las duchas. No hace falta que... No hace falta que... No hace falta que todos sean quejas, eh. Hay las duchas, ¿verdad? Que... Se encharcan, ¿no? Se encharcan mucho. Se está listando muy buena. Sí. Más pan. Algo dulce. Lo dijiste un día, ¿verdad? Sí. Un poquito más. Tampoco dos bolsas, pero... Algo dulce. Algo dulcecito, por la mañana o por la tarde. Algo dulce, aunque sea por la tarde. ¿Dices desayunos y meriendas? Sí, le he puesto en una nota. Bueno, esto lo hablamos con la nutricionista. El tema fisio, eh... El tema fisio, eh... Es el que tendremos en plan que viene a hacernos clases y tal. Mañana viene. Nos vamos a hacer. Pero viene un fisio a vernos. Viene a explicaros cosas de... A la clase. Sí. Que luego le podéis preguntar, oye, mira, que yo me siento así, ¿esto está bien? No, yo me refería en plan a un fisio que no... Que no haga algo. O sea, es en plan... Si eso es en plan... ¿Has dicho en plan tres veces? Sí, si lo tenía intentado o lo que sea. Por, yo que sé, tema de... Pues a lo mejor que me revise la muñeca, que a mí me iría bien. A ver, entiendo que el ser fisio, si al final de la clase tenéis alguna duda de... Mira mi muñeca. No sé. No creo que haya problema. Vale. Para eso es... Para eso está también el fisio. Pero que no lo vas a masajear. No, claro. No es una hora de... Un fisio no masajea, eh. Bueno, vale, sí. Pero... Si a qué norma no toca. Sí, sí. Básicamente. Cuando salga que me recoloquen entero. Sí, pero si hay algo que a lo mejor el médico no puede diagnosticarte y el fisio sí, y luego vemos cómo solucionarlo, eso sí. Interesante. Vale. También, yo que sé, a mí me está saliendo la puñetera muera del juicio, justo en el programa. ¿Qué dices? Por fin, un poco de juicio. Aquí atrás. Pero no me duele, simplemente me molesta en plan que no toque la... Sí, suele molestar. O sea, si te doliera, pues habría que tomar algo para el dolor, pero vamos que... A ver, eso me molesta, está en la zona roja normal porque está ahí apretando para salir. Pero eres el pupas, eh. Soy el puto pupas, sí. No, no, soy bastante pupas en general, eh. Así como grupo. Pero no vas a comparar. De lo que llamo ya está. La puñica. La puñica. El pie, la muela. La muela. Los que he dado con el cajón. Hostia, sí. Bueno, es que me mandé lo guapo. Tenemos que hacer nuevo, eh, Mav. Es que... Pero es que en todos los sitios que entro en lo que es el último trabajo que tuve... Todos los realities a los que van. Vamos. Ya. Ibas a decir eso, ¿no? No, iba a decir... De todas las formas del visión en lo que está. No, en todas las... La grave titánica. Cuando no domina el entorno, ¿no? No, iba a decir, en los trabajos que he estado siempre me han pasado cosas, tío. Pero, en plan, que no controlo. ¿Y en tu casa no? ¿Tu casa bien todo? Mi casa bien. Bueno, sí, no, no. Mi hermano a mí me pilló los dedos con la puerta esa. Hostia. Ah. Vale. Súper importante. A ver. Peluca. Para pelarnos. Ya me lo han dicho. Esperemos qué se puede hacer. Me las veo bien. Yo las veo bien a todos. No, no, no. ¿Se puede decir qué día va a venir Lolito? No. Ya te lo dejo. Siempre preguntas cosas que no te puedo decir. Siempre. Si quieres saber cosas... Pues porque no quiero saber. Ya lo sabrás. Un poco de paciencia y... Tener mi panel de control para el beneficio Forne. Porque llevo dos días sin poder tener acceso. Pero eso... Ah. Ah, lo he dicho. Lo de timbre. Sí. Cualquier cosa que no puedas acceder al timbre... Y me lo ponen en el momento, ¿no? Frito, ¿dónde estaba? O sea, ¿tengo aquí el volante? Encima. Ah, vale, vale. Tengo un botón que suena adentro. Entonces alguien mirará al timbre y dirá, a ver, ¿qué pasa? Bueno. Ya sacamos nosotros la limita. ¿Tú cómo estás, Anu? Muy bien, muy bien. Más paciencia, más... No, yo creo que ya tengo... Sí, sí, sí. Pues nada, que hagáis las cosas que se tienen que hacer. Por ejemplo, la convivencia, lo de la cocina, todo eso, que pongáis de vuestra parte a la hora de comer. Por cierto, ayer una persona me tiró los gallumbos por la ventana. Eso, pero eso... Me estás cambiando de tema. Sí. Pero eso es convivencia. No, porque llevamos tres semanas, ¿no? Ya completas. Tres semanas completas. Y todavía paso por la cocina y es como... Qué asco. Subes arriba y dices... Qué asco. O sea, ordenad un poco. Pero ya no sé ni siquiera quién es. Yo he lavado los platos varias veces. A hora de comer, un orden. Me parece eso que, no sé, que no hayáis comido en un mes. Bueno, lo de la calidad es que bajas las llenas siempre. Yo, de hecho, desayuno ya en una servilleta para luego... ¿No limpiar? Claro. ¿Para qué te lo guardo? Pero quitas si hay pan por encima, aceite... Por supuesto que sí. No, yo me lo he hecho ya en la cocina, dejo todo limpio y me llevo la servilleta. Entonces como y luego recojo la servilleta limpio y lo tiro. Como en un picnic. Qué rata. Pero ya no tendríamos que llegar a eso. Es el respeto de estamos un grupo, vivimos juntos. Yo no quiero vivir en un sitio que hay montañas de ropa sucia. Yo hago las cosas. De hecho, yo qué sé, por ejemplo, el otro día Zunquillo estábamos mirando a ver quién narices se dejaba lo del café porque es que siempre hay gente que se dejaba... Es copi, tío. Que ya hemos visto que es copi-sil. Las que se dejan el café siempre son copi-sil. Pues... Se lo hemos dicho, pero es igual. Eh... No, porque es el café de una, la tostada del otro... Va sumando cosas y sí que es verdad. Y yo entiendo lo de la convivencia. Yo qué sé, a veces pues intento lavar la cocina, pongo algo en lavavajillas, he puesto la mesa varias veces, pero es que al final dices, hostia, pero si solo hay, a lo mejor de 18, hay 9 personas que sí que ves que lo hacen y los demás pues pasan y lo has repetido. Lo hemos dicho muchas veces. Claro, pero todos los que me decís que hacéis cosas luego hacéis lo mismo de, pues al final ya paso, ya hago lo justo para mí... Sí, es verdad. Claro, entonces no avanzamos nunca a conseguir que... Pero claro, es que no sé, aunque lo digas, por ejemplo, algo tan tonto como lo de la cadena. Ayer, antes de... ¿Qué es? Yo no entiendo. Es asqueroso, o sea, hay gente... A ver, yo no... Cada uno en su casa... A mí me vas a encontrar una sorpresa. En cada uno en su casa, vale, la cisterna va de su manera. Entonces, hay gente que aprieta el botón y el lavabo pues ya lo hace todo y ya está. Pero aquí tienes que dejar apretado y no pasa nada. Vamos a hacer clases de cómo tirar la cadena. Yo lo dije ayer, lo dije ayer. Anda, masterclass, por favor. Dije, esperad un momento, por favor, escúchame todos. Dije, escúchame todos, tal. Lo expliqué y dije, aquí hay que dejar apretar la cadena. Y esta vez, otra mañana Perry se ha vuelto a quejar de que alguien no había tirado la cadena. Entonces dices, a ver... Es que al final esto es algo que yo no os puedo... No, pero si tú lo dices... Ni enseñar, ni obligar... Es que es odio, pero es como... No, no es que enseñar, es como de mente. No, pero es que al final es como las clases de Fortnite y tal. O sea, o de cualquier juego. Al final hay gente que no te escucha, te oye y luego no lo aplica. Vale, pero si tú no haces nada en el Fortnite, me da igual absolutamente. Pero si tú no haces lo que tienes que hacer en la cocina, nos perjudica a todos los demás. No, no, pero yo no digo por eso. Me refiero a la mentalidad de la gente. De que si no vas a hacer caso a lo que te están enseñando en una clase que te pueda aportar mucho en cuanto a puntos para quedarte en el programa, es que ya me veo yo que si se lo digo a esa persona, pues también va a pasar. Pero por eso te digo que da igual, la diferencia es que en uno no te afecta a ti y en el otro afecta a todos. Tienes que rellenar lo de la tabla esta, tendría que ser obligatorio. Porque es que aunque hablemos entre nosotros, da igual lo que dice. Lo mismo estamos haciendo. Pero te imagínate que lleguemos al límite de eso, obligado esto, os voy a penalizar si no limpies la cocina. Están aprovechando el bug de que siempre estamos los mismos. Claro, pero sí, al final. Y hay gente que se hace el longuis. Hay gente que no lo he hecho con el trabajo nunca. Y también os digo, no es que cada semana haya 12 personas diferentes, no, sois los mismos. O sea, no hay manera de que os pongáis de acuerdo y decir, vamos a vivir limpios. Pero porque el que no limpia, aprovecha, deja las cosas y se va. Claro, y que se peleen los que siempre están mirando las cosas o lo que sea. Face Intra. Se han dejado aquí los suscriptores. Gracias, Face. Gracias por suscribirte. No sé, yo lo intento y lo hemos dicho varias veces, sobre todo en la habitación, que ahí no se nos oye y tal, pero lo hemos dicho varias veces. Eso te crees tú. Bueno. No, sí, a ver, yo os lo repito porque intento que cada semana penséis en ello. Y a lo mejor, por ejemplo, ahora a la hora de comer, como ha salido aquí, vayáis y digáis, es verdad, vamos a hacer una fila, voy a hacer esto, voy a ayudar al otro, voy a esperarme, voy a... Yo también lo haces, espera, yo me espero, digo, bueno, pues si quieren mataros, mataros, y luego ya me pongo yo. O sea, si... Al final... Es que lo acabamos de hablar y todo el mundo, por lo que veo aquí está, sí, sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, luego lo entiendo. Porque al final dicen que sí y luego hay los cinco o seis de siempre, que siempre se sentan los primeros en la mesa, se levantan los primeros porque son los primeros que se han servido y no limpian nada. Porque como he sido el primero en acabar, no pongo la vajilla, no frigo platos, no frigo la cocina, me voy a... Claro, me voy a jugar, me voy a entrenar, me voy a estirarme en el sofá a dormir la siesta, pues al final... Bueno, eso es un problema que al final a quien más perjudica es a vosotros, porque vivís aquí. Ya, ya, ya lo sé. Yo no vivo, yo no estoy aquí dentro, en esa cocina, entonces a mí me molesta cuando paso por ahí y digo, jolín. Ya. Pero los que vais a tener que comer de esa cocina sois vosotros. Sí, sí, sí. Y no sacar la vajilla de la vajilla y todo esto es como... pues nada. Vale, ¿algo más que no sea esto? Yo, por lo demás, más o menos... Yo era solo... Yoya. Ya está, más dulce. Yuyua. Yuyua. Ya está. Yuyua. Joder, qué difícil. Tema, la semana que viene, o sea, no hay expulsión. Yuyua. Vamos esta semana y ya mañana explicamos semana nueva, cómo funcionará. Vale, que te la... No quiero esta semana. No. No se irá nadie, pero qué pasará en su lugar y todo esto. Claro. Se lo contaré mañana. Bonito. No va a ser nada de tensión, en plan del hosting tal, no sé qué. Hombre, siempre habrá tensión. ¿De tensión? Hombre. Como cuánto... ¿Hay estrés ahora? O sea, me refiero a estrés, las competiciones... Ah, bueno, pero eso es normal. Si no hubiera estrés es entonces que estás durmiendo prácticamente. Madre mía. Que va a ser una semana medio relax, ¿no? No. 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 Va bien. Mañana lo contamos todo. Pero ese era el que ganaba, elegía el equipo al que quería ir definitivamente. Mañana lo contamos todo bien. Sí, mañana. Ahora centrados en que hoy hay gala, hoy se rehacen los equipos. Bruna. Bruna Saviar 20 también se ha suscrito. Qué bien que nos lo han puesto a Bruna. Bruna Saviar 20. Grande, Bruna. Qué grande. Pues eso. No sé, si no tenéis nada más. No, en principio... Estaré mirando en la hora de comer, a ver. Míralo, míralo. Revisadlo por cámaras. A ver quién está corriendo. Y luego lo decís por la megafonía. Penalización. Sí. Oye tú, el vaso ese. No, porque a mí no me perjudica. A mí no me perjudica. Pero hoy cuando ha llegado ella, se ha encontrado ella el café puesto en la máquina. De alguien que ha desayunado. Pues era... Es que encima se lo van dejando. Era... Después de mí ha sido Bruce y después de Bruce ha sido... Yo ya no me hago café. Veis que yo voy como... Vas al revés. Vas eliminando. Acabarás aquí en un rincón así. Bueno, yo ni como. Yo me voy adaptándose. Vas a acabar comiendo... Pásalo del café. Pues ya no me hago café. Ah, que no sé qué llevado. Hombre. Como una servilleta. Que Toni. Es un puerco. Pues nada. No. Pero me adapto a las situaciones. Es un puerco limpio. Me gusta eso. Sí, un puerco limpio. Kenzo Kami. Kenzo Kami. Oye, es como un procrastinador. No. No sé eso lo que significa. Soy un vago que busca soluciones. Es un vago que no busca problemas. Se va alejando de... Vale, pues gracias. Espera. Tú no te vas, Luke. Aquí tienes que hacer una cosa. Qué miedo, tú. Bueno. Ya verás. No voy a firmar. ¿Lo vas a firmar? Es que ¿para qué es eso? No sé. ¿Qué? Se la ha adjudicado. Va a subastarla. A ver qué te parece la idea. A ver. ¿Quién ha dicho que se la va a llevar? Tengo ya el mando para a lo mejor ponerla por ahí. Bueno, aún no sé si va a quedar bien. ¿Dónde está el rotu? Vamos a utilizar el cuadrado ese. Eh... Ahí en donde es la mandarina. ¿Por qué tenéis un titulador? No sé. No sé. No sé. Y he pensado que la... Pero esto debe ser ilegal seguramente. No puede estar guay, pero si quieres. Ya, pero... Ya hemos sumado todo. No cabe mi nombre. Y de fondo... Que no. También está esto. Y aquí... Ahí. Tienes que elegir el lado. Voy a ponerlo aquí. Va a ser la primera. Qué bueno. Todo el silencio. El cañón. Ah, no. Una cosa. Mira, pues una cara. Ja, ja, ja. He descontado en mi... Tenemos la señalidad de que... Y el Lightroom, así que ya está. ¿Qué has puesto en tu ordenador? ¿Qué? El Lightroom. Un complemento de Adobe. Si pasa algo... No, no. Es para editar fotos. ¿Te has instalado? Sí. No, en principio no. Es para editar fotos. Es para editar fotos. Y en principio no, no. ¡De esta cobertura. Gracias.